Hola chicas, bienvenidos de nuevo a este nuevo video en mi canal en el cual les traigo un video en colaboración con una chica que se llama Sara. Aquí les voy a estar poniendo su nombre completo como lo tiene en su canal y en mi cajita de descripción les voy a estar dejando el link de su canal y del video. La colaboración se trata de un maquillaje peinado y outfit para una ocasión de día y para una ocasión de noche. Ella está realizando, Sara está realizando para el día y a mí me tocó hacer el de noche. Pues bueno chicas, yo decidí hacer este maquillaje que traigo aquí como pueden ver. Nunca había hecho algo así muy dramático porque yo no soy de esas que se ponen unos colores muy dramáticos. Pero se me hizo muy bonito y me gustó mucho el resultado final. Hice este peinado, sencillo peinado con una trencita de lado y mi pelo así. Y un outfit súper como de noche que algo que yo no me pondría en el día. Es un vestidito gris que traigo aquí, zapatillas negras, collarcito así. Y pues en el video más adelante van a poder ver cómo se ve parada y todo eso. Quería comentarles antes de comenzar con el video que estaba planeando hacer un video con mi esposo. Porque ustedes me han pedido mucho que quieren que él salga más videos porque ya les había preguntado antes. Y puse mi Facebook pero no sé si muchos de ustedes me tienen agregada en mis redes sociales. Pero quería hacerles que me comentaran aquí abajito preguntas que le quieran hacer a él. Para que él se les responda. Y al final del videíto él les va a estar tocando una canción. Él le gusta mucho tocar la guitarra eléctrica. Entonces él les va a cantar una canción para ustedes. Pero antes quería como que para que lo conocieran un poquito más. Que me hicieran preguntas que les gustaría saber de él. De dónde es, cómo se llama. Lo que a ustedes se les ocurra chicas. Él les contestará. Así que déjenme sus preguntas. Y en esta semana tal vez como que en el fin de semana estaremos grabando el video juntos. Para que se los ponga tal vez este fin de semana o la siguiente semana. Así que comentenme sus preguntas. Y pues sin más por el momento chicas vamos a comenzar con el video. Ya tengo un ojo como pueden ver. Vamos a comenzar con el segundo ojo. Y lo primero que voy a hacer es poner un pedacito de tape. Como siempre lo hago. Y lo que voy a hacer es, ya que hice eso. Voy a estar usando esta sombrita individual de Wet n Wild. Que saben que me encanta usarla como prebase. Porque me encanta el color que deja de base. Entonces lo voy a estar aplicando en todo el ojo. Como una prebase. Ya que hicieron eso. Ahora si lo voy a estar usando. La paletita. Esta que es la paletita de The Smokes de Maybelline. Que nunca había hecho un video con ella. Entonces decidí hacérselos con ella. Y voy a estar poniendo este color que está aquí. Este. Revolviéndolo con este de aquí de la esquinita. Los dos grises. Lo voy a estar poniendo en todo el párpado. Y. Después voy a difuminar. Porque lo voy a usar también como que fue el color de transición. Y voy a estar agarrando una brocha más como anchita. Y voy a difuminar este color así. Para que se vaya un poquito para arriba. Y ya que hicieron eso. Voy a estar agarrando este color que está aquí. Que es como. No sé si se va a apreciar en la cámara. Pero es como un azul marino. Este que está aquí. Y lo voy a estar poniendo en la V. Del ojo. En esta esquinita de aquí. Y como les he dicho muchas veces. Empiecen con poquito. Para que se les haga más fácil difuminar. Porque si empiezan con mucho color. A la vez va a ser muy muy difícil. Que puedan difuminarlo. Y ya que hicieron eso. Ese mismo color azul marino que usaron. Lo vamos a usar para delinear el ojo. De esta manera. Para delinear su ojo. Con este colorcito. Así. Ya que hicieron eso. Ahora si quitan su tape. Y eso hace que les quede la rayita así muy bonita. Y ahora lo que vamos a hacer es. Voy a poner este color que estaba aquí con brillo. Como glittery. Un color muy como con brillito. Y otra vez. Ese lo voy a poner nada más. Como que a toquecitos en el párpado. De esta manera. Y eso como que le da un toque más como que bonito. Y otra vez ya saben. Difuminen cualquier cosita que hagan. Y ahora. Vamos a delinear nuestro ojo de negro. Y poner pestañas postizas. O poner así en los labios. Voy a estar usando este. Glaze de LA Girl. Que está bien bonito. Y lo vamos a poner en los labios. De esta manera. De esta manera. Y así es como se ve el labial. Y ahora en el cabello. Lo que voy a estar haciendo. Va a ser lo siguiente. Yo voy a dejar mi cabello así. Ustedes lo pueden hacer chinos. O lasearlo. O de la manera que ustedes quieran. Pero lo que yo voy a hacer es. Voy a dejarme un cachito aquí. Así. Y agarran el demás cabello. Este peinado lo vi. Y no es idea mía. Lo vi en el video de Smoke. Ustedes la conocen. Se llama Jackie Hernández. Está bien bonita. Y me encantó su peinado. Que enseñó ella a hacer. Y decidí hacerlo así. Porque se me hace que es un bonito peinado. Para una ocasión de noche. Lo único que necesitan es pasadores. Y lo que van a hacer es lo siguiente. Van a agarrar un pedacito así. Y van a hacer tres. Como una trencita. Y no la van a hacer para arriba. La van a hacer. La trenza la van a hacer para abajo. Así. Ya que la hicieron así. Agarran pedacito del que dejamos. Y seguimos haciendo la trenza. Pero es una trenza no francesa. Que es para arriba. Se hace agarrando cabello de abajo. No de arriba. Y aprieten bien. Para que quede. Apretadita. Y no se mueva. Y la terminan. Como yo creo que como hasta la mitad. Y lo que vamos a hacer es. La vamos a atorar aquí atrás. Para abajo. Yo pongo dos para que esté bien seguro. Y nada más. Y ahora sí. Bajan su cabello. Así. Y así es como queda el cabello. Ustedes pueden enchinar su cabello. Al hacerlo. A mí me gustó como se ve ahorita. Porque le puse un producto anoche. Y me quedó como no sé. Me quedó muy bonito el cabello. A mí al menos a mí me gustó. Entonces decidí dejarlo así. Y ahora vamos a ver. Cómo se ve con el outfit. Y todo el maquillaje completo. Pues bueno chicas. Espero les haya gustado mucho este video. Que les hice con mucho cariño para ustedes. De maquillaje peinado y afe. Les quería comentar que al final del video les voy a estar dejando unos canales de unas chicas. Que también hacen videos de YouTube. Por si gustan pasar a ver sus canales. Aquí les voy a estar dejando el nombre de las chicas. Y abajito en mi cajita de descripción les estaré dejando el link de cada una de ellas. Pues bueno chicas. Eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado el video. No olviden darle like al video. Y suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Y nos vemos en el siguiente video.